1, 2, 1 Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisieras Que derritiera inviernos e inventara primaveras Que te alejara de todos tus problemas Y es que al fin si te casas con un loco Vas a ver No podrás distinguir entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo y di que sí